Y cuando fue a España pidió una audiencia con Franco, con el propósito de convencerle de que su gobierno les vendiera o alquilara una finca en la Costa Brava. Una cosa condujo a la otra, y finalmente gracias a Fraga Ibirarne, ministro de Información y Turismo, a quien yo había conocido en Nueva York, se consiguió el lugar para instalar los equipos de la emisora. En nuestras emisiones siempre tuvimos mucho cuidado con lo que decíamos de España. Por supuesto, hablábamos de ella, pero no queríamos tener problemas con su gobierno, así que éramos muy diplomáticos. Lo paradójico fue que buscando un lugar para asentar una emisora de radio llamada Liberty, Libertad, los americanos ignoraron la ausencia de ella en España. Yo recuerdo que me impresionó muy bien aquello, y todo lo que me dijeron que se hacía allí, y me pareció en aquel momento la Guerra Fría un instrumento muy importante. Yo, mis relaciones eran puramente cortesía, ocasionales, en una visita que hice allí, en algún momento que quiso verme en Madrid, pero eran relaciones absolutamente cordiales y superficiales. Ese fue un asunto que pasó muy discretamente, España lo llevó discretamente, y yo creo que la BRUX también. Sabía que no podía evitarlo y punto. Albert Castejón fue, desde los comienzos de la emisora, uno de los ingenieros principales de la casa, y su jefe de mantenimiento. Acababa de terminar la carrera cuando vio una oferta de trabajo en un periódico, y presentó una instancia. Como inicialmente el trabajo consistía en construir una emisora de radio, creyó que trabajaría allí un par de años. Pero su salario era el doble del que pagaban en Barcelona. Así que permaneció en la empresa hasta la jubilación. Albert ha vuelto hoy para visitar la emisora que actualmente está cerrada. Allí se ha encontrado con dos antiguos colegas que también trabajaron en la emisora. Chelo Arguelles, una mujer del norte de España, y Vladimir Borachov, ucraniano. Todos viven cerca de Pals. ¿Y el comedor está igual que antes? No queda nada. Mientras tanto, el gobierno español se está planteando qué hacer con la inmensa estación de radio. ¿Encontrarle un nuevo cometido como emisora? ¿Convertirla en museo? ¿O simplemente derribarla para recuperar la valiosa playa? Existía un fuerte debate público, y había muchos intereses en conflicto. Previendo lo peor, los antiguos colegas hacen una última visita, una visita privada, para recordar sus vivencias en la emisora. Una de las innovaciones técnicas de Pals no fue hecha por el equipo americano de Washington o el de Munich, sino que fue realizada principalmente por el equipo técnico de Pals. Propusieron combinar cuatro transmisores de 250.000 vatios en una antena del grupo D para que pudiera transmitir un millón de vatios hacia Moscú. Íbamos para allí, y es como aquí se veía. Pero pasaba, cruzaba toda la Europa, toda la Europa, porque tenía miedo que, como los alemanes avanzaron, tenía miedo que se pasaran a los alemanes. Se bastó, yo me refiero a que los alemanes, en la época en que fue construida, hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo de eso, 50 años, las dificultades, tanto técnicas como de maquinaria, para construir esas torres, podrían compararse con la de la construcción de las pirámides de Egipto. Todo se realizó con los medios disponibles en aquellos días. Fue el no va más. El material se trajo en camiones, que en aquel tiempo eran mucho más pequeños que los actuales. Los tramos de las torres medían 7 metros cada uno. Por eso necesitábamos camiones que pudieran transportar aquellas secciones de 7 metros. van a venir todos desde Barcelona. Vinieron de Barcelona y tuvieron dificultades para pasar por ciertos lugares porque eran muy grandes y largos. Al final, creo que se hizo de la manera más sencilla para la época. Manualmente. No se disponía de los medios técnicos. era una cuestión de fuerza humana e ingenio. La magnitud de la construcción en un lugar tan inesperado y el misterio que envolvía el paso de aquellos enormes camiones terminaron por despertar entre los habitantes de la región una sensación de malestar que dio lugar a toda clase de rumores. Una vez que publicó la revista Destino, Misterio en la Costa Brava. Príncipes y varones, bueno, que trabajan. Era un reportaje bueno, relatando que algo misterioso ocurre aquí en la provincia de Gerón, en Plana de Paz. Se creía que eran juegos de guerra, cosas muy extrañas. La gente no sabía lo que estaba pasando. Hablaban y decían deben ser misiles. ¿Será una base para esto, aquello? No sé. Se especuló mucho sobre el tema, sobre si sería una base de submarinos. Se decía que tendría unos búnkeres para que atracaran los submarinos. Sí, decían que era para que entraran por debajo. Decían que había una base de submarinos. Algunos decían que aquí había claves secretas para lanzarlas a los contrarrevolucionarios rusos, o los que eran contra el régimen soviético. Después, por Bagul, se corrió de que las antenas eran rampas de lanzamientos de misiles. Bueno, se decía de todo. La emisora acabó siendo un complejo con todas las facilidades necesarias para operar independientemente del exterior. Tenía su propio servicio de combustible para los coches y para el generador de diésel. Pero como los suministros eran comprados en los pueblos vecinos, todos salían ganando. Teníamos contacto con la gente que trabajaba allí. Hablábamos con ellos de vez en cuando, pero no decían nada sobre lo que hacían. Aunque su trabajo era legal, tenían que ser discretos y no hablaban mucho. Nunca se supo con exactitud lo que realmente retransmitía. Se miraba a los que trabajaban con cierta envidia porque tenían un trabajo y un sueldo seguro. Estaban bien pagados, lo que, obviamente, repercutía en su vida personal. Podían comprar determinadas cosas, permitirse ciertos placeres. Para los que trabajaban en fábricas o en el campo, la vida era un poco más complicada.